Bailaré, bailarás, cantaré, cantarás, cuando vuelvas para no decir adiós. Bailaré, bailarás, cantaré, cantarás, al volvernos a encontrarte y yo. Cantarás, cantaré, al pisar el andén, donde tanto se perdió, porque partir siempre es morir. Bailaré, bailarás, cantaré, cantarás, cuando vuelvas para no decir adiós. Viviré, vivirás, cuando quedará atrás, tantas frías noches sin amor. Cantarás, cantaré, cuando bajes del tren, aquel tren que se llevó parte de mí a otro país. Bailaré, bailarás, cantaré, cantarás, cuando vuelvas para no decir adiós. Bailaré, bailarás, cantaré, cantarás, cuando vuelvas para no decir adiós. Bailaré, bailarás, 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 cantaré, cantarás, cuando vuelvas para no decir adiós. Bailaré, bailarás, 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 bailarás. Bailaré, bailarás, cuando no existá as, la distancia entre tú y yo. La distancia entre tú y yo La distancia entre tú y yo La distancia entre tú y yo